¿Qué es eso? ¡Es Super Duper Sábado! ¡Super Duper Sábado! La gran celebración de sábado de Baby First comienza ahora ¡Y están invitados! Únete a la pandilla de colores y Gugu entre otros para una Super Duper celebración cada sábado con tus programas favoritos juntos Hasta puede que aparezcas en TV también pidiendo ver tu bienfe ¡Super Duper Sábado! Cada sábado es...